Buenos días, hoy 4 de noviembre del 2023, mi nombre es Mario Carrillo Durán, saluditos y un fuerte abrazo para todos los seguidores de su canal, pues bien mis hermanos miren en los videos anteriores que he estado haciendo, les estoy explicando en realidad porque fuimos llamados los estudiantes de la NISO y porque ciertos hermanos se creen que tienen la verdad o el derecho de estar destruyendo la imagen de alguien cuando no deben de hacerla, más sin embargo siguen. Entonces yo lo único que yo les puedo decir es esto, como mis hermanos, en primer lugar deben controlar sus pensamientos, sus acciones hacia la hermana, no pueden estar destruyendo con la lengua a nadie y no lo entienden todavía, sabían, cada persona que use la lengua para destruir, pues lo sentimos muchos, pero son de las personas que están destruyendo, miren, el maestro de la NISO les dio a conocer ciertas cosas para que pudieran encontrar al maestro Jesús, encarnado, por eso les enseñó lo que es una encarnación, una reencarnación y les ha dicho cómo se iba a presentar el maestro Jesús, de que él les iba a traer la parte oculta de los mensajes, ¿me entienden? Entonces es cuando iban a poder comprender que ya estábamos aquí presentes otra vez, por eso dice, y si habla que se iba a formar un cuerpo crístico, sí, yo, María Magdalena y todas mis descendencias aquí en la tierra. Entonces, por más que he tratado y hemos tratado y los maestros les han dicho que no pueden usar la lengua para destruir a nadie, lo siguen haciendo, inclusive demandan y todo lo que pueden hacer en contra de su propio hermano cuando no tiene suficiente fuerza para seguir adelante por sí mismo, sino que tienen que destruir a alguien para poder sentirse que los quieren o llamar la atención, ¿me entienden? Entonces, si vamos a representar un ser de luz, señores, señores, ya quítense esa venda de sus ojos y dejen de estar destruyendo a Mario Carrillo, que Mario Carrillo no les ha hecho nada. El dolor de todos ustedes en realidad es porque han estado estudiando con Sarita y han ido ahí y no han podido despertar su conciencia por todo y cómo piensan, eso es todo. Entonces, no les gusta que el ser humano pueda despertar su conciencia y pueda tener esa sabiduría, ese conocimiento, que pueda guiarlos y simplemente guiarlos, ¿me entienden? Porque yo soy su hermano, yo no soy más ni soy menos, soy el mismo, pero me gusta aprender y me gusta practicar lo que a mi padre le gusta y a mis guardianes. Aunque a veces estos guardiancitos a veces nos quedan un poquito abajo, nos dejan. Entonces, pues así es hermanos y hermanas, todo esto es porque la guerra en realidad es interior. O sea que cada ser humano que practica lo malo es un ser de oscuridad y que practica lo bueno es un ser de luz. Entonces, están los dos espíritus ahorita. Entonces, cada persona que hace actos de oscuridad son personas poseídas, son personas olvidadas de sí mismo, ¿me entienden? Entonces, usan la lengua, usan las armas, de todo un poco. Entonces, a través de los tiempos, yo, todos mis mensajes siempre han sido debidas, de que puedan reencontrarse como seres humanos, pero el ser oscuro siempre me ha estado persiguiendo, siempre ha tratado de bloquear, bueno, siempre lo ha bloqueado, toda mi información, la atrás, pues la ha cambiado todo el tiempo, usando mentes débiles, que creen que hablan con un dios cuando están hablando con el ser de oscuridad, porque él se les presenta. Miren, hay muchos temas, inclusive les voy a contar algo de esto. Hay muchos temas de la inteligencia artificial, que hay seres aquí oscuros, por ahí dicen muchos que los chitauris y los pulpos y los cutulos, no sé qué han inventado. Bueno, en realidad esos demonios no tienen cuerpo, solo son figuras. Miren, el ser oscuro, como no tiene cuerpo, él es solo energía. Entonces, se pueden transformar en un ser querido. Por ejemplo, hay personas que creen que ven a la Virgen María cuando no la ven, que ven al Maestro Jesús cuando no lo ven, que son imaginarios. Bueno, son demonios que están metidos ahí, porque al Maestro Jesús no se le aparece a cualquier persona. Y menos si tienen oscuridad, y menos esos pensamientos oscuros. Entonces, estas pobres mentes, que han sido abducidas por estos seres oscuros, y que creen tener la razón al estar hablando mal de una persona cuando no lo tienen, entonces ese ser oscuro empieza a meterse más y cada vez más. ¿Y por qué? Porque esa persona le está haciendo caso a esos pensamientos, como hay personas por ahí que andan diciendo que yo, que muchas cosas. Cuando hay personas que no entienden lo que yo digo. Entonces, estos seres oscuros son muy astutos. Usan las mentes débiles de las personas que están o se sienten sumisas o olvidadas y empiezan a hacer estragos en sus mentes y empiezan a destruir sus pensamientos y empiezan a atacar a la gente. O empiezan a decirles que están viendo a María Magdalena, que están viendo al Maestro Jesús, que ya el anillo se me apareció, que el arcángel siento por cual, que los arturianos y los tarcos que han inventado ahí. No. La única contactada, hubo contactos directos, fue con Sarita. Es la única. Ahora, a Sarita, es de mi descendencia. Pronto van a saber todo de ella. Es una, vamos a decirlo, una de mis hijas, que encarnó en ella para poder dirigir los mensajes. Por eso fue elegida. No crean que fue elegida nomás a la Asa. No. Entonces yo les dije que iban a saber pronto bien que iban a hacer ella. Mis otros hijos están regados por ahí, que no los voy a decir dónde están. Mis hijas e hijos están por aquí ya encarnados otra vez. Y a través de los tiempos hemos estado todos juntos aquí, pero unos en un lado, unos en Rusia, unos en México, otros en China. Y así hemos estado regados todos. Pero ahí estamos. Y hemos vuelto todos. Y el último llamado era para reunirnos toda la familia. Por eso se llama, se va a formar un cuerpo crístico. Porque yo, el Maestro Jesús, siempre, siempre he instruido a mis hijos en el conocimiento universal. Por eso es de que fueron llamados. Y los poquitos que me reconocen, eso, son mi linaje. Y los demás solamente son personas, seguidores que no vieron por ahí, que no creían y que necesitaban ver para creer. Ah, pues esas personas son las que están ahorita atacando. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, las hijas de Sarita. Son seres que vinieron a venir aquí a ver qué se podía hacer. Pero se contaminaron. Y así una persona que se contamina con ese pensamiento de que Mario Carrillo, ¿quién se cree? Que Mario Carrillo esto. Que no se crean. Y luego haciendo llamadas por WhatsApp a que me bloqueen. Eso no es un ser amoroso. Es un ser lleno de odio, de rencores, de envidia, de egos. ¿Me entienden? Entonces, por desgracia se contaminaron. Y pues esas mentes solamente, ellas son las únicas que pueden solucionar ese problema en su mente. Porque dejaron trabajar a ese oscuro. Entonces, les llama mucho el poder y que los llamen o que les digan, oh, tú tienes el conocimiento, tú eres esto. No, señores. Entonces, nosotros no venimos a competir con nadie. Yo no soy competencia para nadie. ¿Me entienden? Entonces, yo solamente traigo una verdad, un mensaje oculto que borraron de la Biblia. Entonces, Alaniso en ningún momento ha dicho lo que yo he dicho. Porque todo lo que sabe Alaniso y todos los maestros, yo se los he enseñado. Entonces, yo por eso les digo, yo les puedo dar la respuesta que ustedes quieran. Yo no tengo a nadie que ocultarme ni nada que esconderme. Entonces, todos mis mensajes son para que pudieran recobrar su memoria. Y pudieran entender que ya estamos aquí de nuevo otra vez. ¿Por qué? Porque los maestros nunca se van a presentar públicamente porque la gente los empieza a alabar y a hacer cosas y a pedir cosas que no se merecen. Entonces, yo como humano, yo no puedo romper el libre albedrío. Yo puedo hablar con el quien sea y como sea. También no siendo bruseros, diciéndole esto. Le digo, tengo parte humana y yo hablo cosas aquí en mi trabajo y ciertas cosas que a veces que hacen enojar a la gente. Soy humano, pero yo se reconoce a mi problema. ¿Me entienden? Entonces, hay ciertas personas que a veces ocupan hablarles un poquito fuerte. Solo eso. Entonces, el ser oscuro es bien astuto. Usa mentes débiles para estar metiendo cizaña unos con otros. Y aquellas personas que caen son mentes débiles, que empiezan a trabajar o a cambiar esa información. Entonces, yo por eso les digo, aquellos que me han negado, yo los voy a negar también, no se preocupen. Va a venir el tiempo. Entonces, cuando vean el tiempo, como dice el aniso en el 800, 56, dice, es verdad, ahí está el gran maestro. Y aquellos que no lo reconocieron, no lo han pedido, perdón. Aquellos que no lo reconocieron. Y yo les he dicho quién soy. Y más sin embargo, me siguen negando. Entonces, cuando venga el gran cambio, como dijo un video que está por ahí, señor, señor, no crean que porque digan señor, ya van a estar o van a subir esa nave. No se va a poder. Por eso se les llamó antes de que se hiciera el inicio, que está muy cerca. Entonces, si las personas se unen un poquito más de los grupos, les daré una sorpresa. Una de las mejores. Los que me acepten en estos días porque les tengo un buen regalo. Pero aquellos que lo hagan por amor. De hipócritas, pues los maestros no los van a engañar. Y ahorita les digo. Así es de que, échenle muchas ganas. Hay que seguir adelante. Hay que seguir estudiando. Y dejen esa lengua para destruir. Porque esa misma será su propia tumba o su propio olvido. Así es de que, ánimo. Que estamos cercas cada vez más. Y si no entienden, pues vamos a empezar con pocos. Y aquellos que me negaron, lo siento mucho porque no van a poder. Y se van a tener que quedar atrasados otra vez. Porque no entendieron. Entonces, venimos a representar el amor. No a negarlo. Soy su hermano. Solo eso. Entonces, si a mí no me aceptaron como maestro Jesús en sus corazones. Me pueden aceptar como su hermano. Solo eso. Yo no tengo odio. No tengo rencor hacia nadie. Y aquellos que me acepten, a pesar de quererme destruir. Yo no tengo nada en contra de esa persona. Sea quien sea. Se lo estoy diciendo, hombre o mujer. Así es de que, ánimo. Échenle ganas. Porque te acercas el inicio de todo. Y de hecho, de esta guerra que está ahorita en Israel. Es porque ya es casi el tiempo. ¿Me entienden? Por eso dice, y el rey se exaltará a sí mismo. Y se dedicará a matar a miles cuando le llegue la información de que ya estamos aquí. O sea que, los estudiantes del aniso somos la descendencia del maestro Jesús. Y yo soy el maestro Jesús representando aquí en la tierra. Entonces, el ser de la oscuridad ya se dio cuenta quién soy. Y por eso se iba a dedicar a matar a miles haciendo la guerra. Entonces, dicen que van a rodear la ciudad santa. Ese ejército del ser de la oscuridad. Que serán como la arena. Van a ver cómo se van a seguir reuniendo más grupos, más países en contra de Israel. Porque ya es el final del ser de la oscuridad. Que está cerca. Así es de que, ánimo mis hermanos. Échenle muchas ganas. Y aquel que me ha aceptado, bendito sea por toda la eternidad. Recuerden estas palabras que están escritas en la Biblia. Y si no están de acuerdo la gente, chequen y analicen solamente eso. En Daniel capítulo 12, ahí chequen. Dice, y bajará Miguel, el protector de mi pueblo. Entonces dice, benditos aquellos que inducen al conocimiento. A las multitudes con el conocimiento. Que brillarán por toda la eternidad. Así es de que, está cerca por bajar las estrellas. Así es de que espero. Y que esas personas que me han negado, puedan entender que solamente se equivocaron. Y si no, pues hagan bien sus maletitas. Porque se van a repetir otra vez por 25.920 años. Pero ahora sí con memoria para que tengan buena memoria de todo lo que se les advirtió. Porque todos aquellos que no entendieron. Es más, le doy más la oportunidad a una persona que no fue estudiante de Laniso. Que no sabe nada de esto. A un estudiante que me negó. Porque esos seres son más puros de corazón. Porque se les estuvo preparando de no criticar. Y sin embargo lo siguieron haciendo. Y lo siguen haciendo. De lo mismo grupo. Incluso, en el grupo La Verdad Sara Libre. O sea, hay espías que están viendo a ver qué se hace. ¿Me entienden? Entonces, yo lo único que yo les digo. Hagan lo que hagan. No van a tumbar este grupo. Y vamos a empezar con pocos. Así es de que. Felicitaciones a todos aquellos que están en el grupo La Verdad Sara Libre. Pero a aquellos que están de corazón. Porque hay varios ahí que andan viendo a ver qué hay. Hombre y mujer. Y eso no me tiene con pendiente. Pendiente me da que no puedan entender. Porque. Pues a esos maestros no los van a engañar. Y menos a su guardián. Así es de que. Se les está haciendo un llamado. Con todo el corazón. Y con todo el alma. Para que puedan dejar todas esas ataduras. Perdón, ataúdes. Pues ataúdes. Porque todavía aparecen ataúdes. Porque siguen todavía con esa maldad. Así es de que. Bendiciones. Amor en la clave. Y recuerden. Que paz en sus corazones.